Gracias por ver el video. Mucho más lento siendo solo la mitad, porque hay señales que indican otra dirección. Mañana debo partir a otro lugar. Venga, Frank. No hay señales que indican otra dirección. Mañana me marcharé para no volver jamás. Deshojemos todos nuestros secretos. Contémonos lo que tengamos que contar. Disfrutemos de este último encuentro. Como de las cosas que no vuelven más. Porque hay señales que indican otra dirección. Mañana debo partir a otro lugar. Hay señales que indican otra dirección. Mañana me marcharé para no volver jamás. No volver, no volver. No volver, no volver. No volver, no volver. No volver. No volver, no volver. No volver. ¡Fuerte aplauso! 22 minutos. Recordamos que era una distancia de 7 kilómetros. Recordamos a los atletas, una vez que se acabe la entrega de trofeos, habrá una espicha. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Se ha quebrado un mal día y no quiero más mentiras que me hagan dudar Bueno, Miguel, bueno Borrar maltratos que me hiciste pasar Tu mirada me decía que me odiabas cada día un poquito más Y volver a quemar las canciones que me hiciste cantar Caroma, ¿verdad? Recordamos de los atletas que se ponen de ducha en el polideportivo ¡Muy bien, guay, 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 guay! ¡Muy bien, guay, 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 guay! Sigue llegando atleta a la plaza de lanzamiento Recibimos con un fuerte aplauso a todos ellos Y recordamos a los atletas Una vez que lleguen a venta, se ponen de ducha en el polideportivo Después será la primera vez en el polideportivo Y es Pichas Fuerte aplauso a las mujeres de Medina Y a veces de un paulo Del gaicero de Tismo Villaviciosa ¡Muy bien, guay, 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 guay! ¡Muy bien, guay, 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 guay! Ovejas quieren ser perros pastor Ejercito de extraños Dile al capitán Que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener Una musa que me escriba O escribirle yo a ella A través de esta botella Han atado nuestras manos con Con las mismas manos con las Que acarician a sus hijos ¡Venga, Lobo! ¡Venga, Lobo! ¡Venga, Lobo! ¡Venga, Lobo! ¡Venga, Lobo! ¿Qué quieres tú? ¡Venga, guay, guay! ¡Oye! Dile al capitán Que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener Una musa que me escriba O escribirle yo a ella A través de esta botella ¡Bien, bien, bien! Muy intensa Muy intensa Muy intensa Muy bien, gracias Aquí tenemos a la primera femenina Isabel Maguco Está en la carrera Muy intensa Muy intensa Muy intensa Muy intensa Muy intensa Sabemos que no está entrenando mucho Y aquí está colaborando una vez más Contra la psicosis Recordemos que es una carrera no competencia Es una carrera no competencia Toro, cambio Dile al capitán Que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener Una musa que me escriba O escribirle yo a ella A través de esta botella Adiós CC por Antarctica Films Argentina